qué tal amigos los saludos amigos richi mod aquí te lo damos un vídeo aquí el canal amigos en esta ocasión les traigo el vídeo de clash royal una batalla épica mis amigos la verdad cuando estaba en esta batalla tenía toda la ruta de por medio amigos como pueden ver ahí fue una grande grande pelea una grande batalla amigos como pueden ver ahí me están dando sus monta ahí voy con mi arqueras y mis duendes ahí vamos a ver ahorita vamos a ver casi en los últimos minutos amigos en los últimos segundos se ve esta grande batalla épica me viene otra vez con su montapuerco mis arqueras mis duendes nada más esbirro se me aventó sus esbirro lleva los últimos 60 segundos amigos aquí uno más y nada más y bien otra vez qué grande batalla y me quita mi primer corona amigos como pueden ver ahí ahí el amigo ya me iba ganando en los 30 segundos que quedaban ahí pensé que iba a perder ahí y fíjense nada más ahí ahí en los últimos segundos amigos mira nada más ahí 3,2,1 y ñacas lo empato amigos pueden creerlo que batalla más épica miren nomás ahí lo empato amigos que opinan acerca de esta batalla amigos que opinan acerca de esta batalla amigos dejen su tremendísimo like apoyen mi vídeo amigos y díganme miren no más ahí últimos segundos y derrotado amigos y en paz que bonito miren no más ahí le quité la otra corona y por ende pues la victoria amigos ok amigos dejen sus comentarios sus opiniones amigos y apoyen mi canal ok se despide usted su amigo su servilleta el rich mod hasta pronto amigos